El sábado presenta mucho más en el Club Ciudad de Buenos Aires. Están con nosotros Adrián Darcelos y Mariana Roja de Los Babasónicos. Ah, me volví a hacer, me volví a hacer. Me ponés para hacer un camino. Qué divino, por favor. Roja. Se cae el palillo, se pone nervioso. ¿Qué pasa? ¿Te ponemos nerviosos? No, porque estos son imanes, estos son imanes. Es un misterio. Esto es lo que vos siempre hablaste de ponerle mística a las cosas. No, no le saques mística, no me cuentes cómo es. Eso es. Es un misterio. La paciencia de Roberto hace levitar la esfera. No, 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 no. Hacelo vos. No, no. Epa. Vení. No, no quiero restarme poder. Roja, Roja, Roja. Tengo que coincidir eso, así. A ver, despacito, acá. Seguro. Un babasónico pone el mundo en su lugar. No, no, está dicho para... No. No, 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 no. Ahí quedó. No, no. Dale, Adrián, hacelo vos. No. No, 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 no. No quiero ponerlo en su lugar. Vamos a empezar. Bueno, vamos a lo menos. Lo intenté, pero no... Vamos a lo menos. Casi lo hago. Chicos, vienen de México. Sí. Sí, bueno, pero hace unas semanas. Antes de que pase todo esto. Antes de que pase todo esto. Y somos inmunes porque ya nos agarramos la gripe y hemos generado anticuerpos. ¿No es tu teoría de que ahora los cerdos son peligrosos, los mosquitos son peligrosos? Eso no es una teoría mía. Los musulmanes tienen la misma teoría. ¿Sabés cuántos hay que la tienen? Los musulmanes ya tenían esa teoría. Sí, no comen carne de cerdo, me parece. No comen carne de cerdo. ¿Vos decís que ya discriminaron a cerdo porque se venían venir las pestes? No, porque un cerdo contaminado o envenenado mató a Abraham, me parece. Algo así. ¿No sabés toda esa mentira? Es tremendo. Le agregan, le da mística a todo. Mirá a Roger cómo está. Pero se quedó así. Yo quedé estupefacto. ¿Cómo puede decir esas cosas si no le tiembla la mente? Me las contaron, las leí en las viñetas de los... Es que Adrián lee mucho. ¿Eh? Adrián lee mucho. Leí en una viñeta de algo. Lee mucho. Lee mucho, lee mucho. Es decir, el cantante que lee mucho. Se levanta y lee. Es así, es lo primero que hace. Porque odio a todo el mundo a la mañana. Entonces, por lo menos me... Ah, te levantás de mal humor como Jessica. ¿En serio? No, me levanto de muy buen humor. No, yo me levanto de buen humor, solo que odio. Entonces, es la única manera que me va a liar. Pero, ¿por qué el tipo odia a la mañana apenas abre un ojo si todavía no vio ningún ser humano específico para odiar? No lo sé, porque tenés que hacer un montón de cosas, se supone. Ah, no querés hacer un carajo. Claro. Ah, vos no odias nada. A la mañana no. Tiene un gran disgusto por la vida. Yo a la mañana me levanto súper bien. El resto del día me pongo de mal humor. Claro, vas como descendiente. Así que no te... O sea, ¿sos un trabajador de la música? ¿Cómo es eso que yo trabajo en la música? No. Porque tuyo es como más lúdico, más así. No, soy un afortunado, porque puedo hacer música desde Argentina, Sudamérica. Soy un afortunado. Como la banda y como todos los músicos presentes. Somos un afortunado. Ahora, que ustedes hayan llegado donde llegaron, yo fui uno de los pocos que ya en una época los apoyaron. ¿Te acuerdan cuando vinieron al programa de radio? Yo me acuerdo que fuimos a tocar un programa de radio hace como 15 años. ¿Un sótano? Sí, por la calle Avenida Callao. ¿Verdad? Sí. Y que eran buenísimos. Ya en esa época ustedes eran rarísimos. No, en esa época eran también buenísimos. Pero buenísimos y raros. Era una cosa rara. Porque ahora la gente dentro de todo... Es que el mundo cambió y bueno, y nosotros seguimos siendo raros, pero ahora eso es normal. Ahora es normal. Ahora es normal. ¿Comiate vos? Pero... Vos tenías una barba así, usabas mamelucos, naranjas. No, las patillas largas que tenías antes, esas. Cuando escribías en revistas. Por eso. Están las patillas. Ahora es normal. Es normal hacerse como nosotros. Ahora es normal. Ahora todo el mundo está... ¿Le ha pasado lo que vi a Majur con las patillas? Exacto, sí. Ahora, ustedes también, fíjense, que han tenido looks de todo tipo. ¿Lo tenemos acá los looks de esta gente? Mirá, esto. Esperá, vamos de a poquito, porque si no, en el 94. Sí, ese cuando sos joven tenés el pelo más claro. Y después se te va oscureciendo. ¿Se te va oscureciendo solo? Sí, porque te lavas con manzanilla. O sea, que yo era rubio de bebé. Vos también era rubio de bebé. Sí, era rubio. Vos también era rubio de bebé. Platinado. Y esa es una época donde todavía era claro, donde yo todavía era rubio. Después se me fue oscureciendo el pelo. De estas cosas uno no se arrepiente, se puede volver de acá, sí. Sí. Hay looks de los 80 que no se vuelve. De estos sí, esto está bien. Es que está medio cerrado. Los 80 es más complicado. Los 80 es más complicado. Es más complicado, sí. Remember los Oda Estéreo con el potus en la cabeza. Ese pelo. Es más difícil volver. Horrible. Sí, del maquillaje es más difícil volver. ¿Del maquillaje? Es más difícil volver. Del maquillaje, de la hombrera filosa. Ah, la hombrera filosa. Acá quiere hacer... En este país todos usaban hombrera filosa en ese época. No, nosotros no. No, éramos chiquitos. Éramos chiquitos. Pero te marcaba la hombrera filosa. Y no, bueno, pero... Ha dejado sido varios la hombrera filosa. A ver otro. ¿Este quién es? Este es el con bigote. ¿És sos vos? Sí. Pero cuando... Sí, pero está mal la fecha. Eso sería... 2029. Más o menos por ahí. 2029. Es un futuro. Es un futuro, ¿no es? No, no. Ahora soy más joven. Esto es un festival de San Remo en ácido. Esto es un extraño festival de San Remo beyond. Beyond. Sí, bueno, es en... Pero bueno, voy a desengañar. No es San Remo, es Crónica. Ah, se estudió de Crónica. Se estudió de Crónica. Siempre pasan estas cosas. Sí, no, no. La siguiente. Es 11, no es San Remo. Bueno, vamos a ver acá. Ese es un camarín de cosquín. Para vos, ¿dónde estás? Vos sos este. Yo estoy mirando para arriba. No sé qué mirar. Yo no estoy en la foto. ¿Sabes por qué estamos...? ¿Cómo que no? No. Sí. Ese de blanco con corbata, ¿quién es? Ese de señor con... Ese de corbata. ¿Qué pasó acá? Porque es muy importante. Yo te digo lo que pasó. Es una banda para hablar del look. A mí, perdón, a mí me gusta este. ¿Este quién? Sí, ese, ese. Ese es el otro. De los menudos. A mí se me descoció la camisa. Yo tuve una... Esta es en la época Roger Daltrey. Me aplicaron Rayos Gamma, se me descoció la camisa y... Así fue lo que pasó, ¿ves? Ahí está volviendo. Y esta camisa, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el look babasónico, por el amor de Dios? No es que no solo la música, sino lo que es único. No sé dónde vino esa camisa. Parece la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Algo así. Cajarita. Bueno, transparencia, pezón, madre mía. Hay que tenerlo de ver. Vamos a ver. Qué divertido. ¿Otra más tenemos? Sí, están todas confundidas en la época. Bueno, acá, bueno. Nos agarró el ataque de Wall, de Pink Floyd. ¿Qué nos agarró acá? Roger Waters. De container. De container. De container. De container. Son todos container. De container. ¿Qué dice acá? Lady D. Pero no sé por qué decía eso. Ladies. Ladies. Ladies D. Sí, era el... O sea, como mujeres, digan. Ladies D. Ladies D. Señoritas Dayanas. No sé qué. ¿Qué decían? Ladies D. No, no, es... Sí. Yo lo que me... Estaba muy preocupado por las coderas, porque era un momento donde tenía que usar codera, rodillera. Entre los containers me hacían correr. ¿Te gusta? Este es impresionante. Sí, aparte, mirando... Yo mirando la bandera, el guisado de la bandera. Este es cuando iba al colegio también. ¿Cuándo ibas al colegio? Sí. Bueno. Bueno, acá... Bueno, esta corbata, no sé, de Fidel Pinto, no sé, es que es una... Es super Rani, es Rani, ¿eh? A mí me cagaron con el 2. ¿Dónde estamos? Sí, no sé qué. Me cagaron con el 2. Me pusieron un 2 acá. Oye, también no sé qué pasó. Le pusieron un 2. Me cagaron. Pero este look, por ejemplo. Porque si la gente dice, ah, bien, el look de los babasónicos. No estamos nunca a la moda, eso es lo que está bien. Es que es rarísimo, porque no tienen una moda y han creado una moda. Sin embargo, hemos... ¿Han hecho una moda babasónico? Yo sé si no hemos hecho una moda. No nos ha atrapado la moda. Sí, vas a ponerte todas esas payasadas para tratar de ser como yo, pero no. No, pero tal vez lo pueda intentar y me vaya bien. No, porque a mí se me permite eso. El sombrero, el sombrero. Pero si vos me dijiste que yo tenía las patillas así que podías... Bueno, lo que pasa es que desde que abandonaste la mano gigante, la mano gigante y el pelo de plástico, pero... Dame el peine, por favor. No, no. Peine, peine, peine. Ya fue el peinador. Así se... La abuelita. ¿Eh? La abuelita. ¿Qué estás esperando para entrar, pedazo? Te digo ya, sé cómo es el look que vas a dar, ¿eh? Ah, me gusta, ¿eh? Este es Jaime Bailey, se me gusta. No, pero es el único que tengo. Que estás... Estás derivando... Estás derivando a Abuelita Roquera, porque... Sí. No, no. Sí, Abuelita Roquera. Putita. No, no. No, no. El sombrero, el sombrero. No, más el poncho es lo tuyo. El poncho. El poncho. Ahí va. Eso es más... Ahí está más cerca. Más el chaqueño. No me digas el chaqueño, ¿eh? La sole. Uh... No, el poncho puesto. Ahí está. Putita. Ah, boludo. Póster. Póster. No, a Roberto le gustaría estar en foto de póster. Es difícil estar en foto de póster sin que te... Te hago Jimmy Hendrix quemando la guitarra, boludo. Las sé todas. Está bien, te decidiste a volver a ser Roberto. Sí, pero no voy a abandonar un toque tuyo. El toque mío. ¿Tampoco? No. ¿Vos me ves así? No es así. ¿En qué imaginación me ves así? Bueno, pero cuando vos te vestís, no me da que no pensás en nada. No, pienso en molestar... Esto no lo puedo soportar, me voy a recitar. Nada, ninguno. Pero hubo looks... No, bueno, porque a la gente... Porque supongo que aprecian eso. No. Aprecian que eso no se lo... Que no se lo pondrían nunca. Pero porque vos te has puesto... ¿Cómo se dice? No. Cositas brillantes, cositas así que no se las ponen en el rojo. No sé, vos me viste ahí. Yo tuve bigote, según eso, y el pelo cuando era joven, más claro. Nada más, no me vi nada. Yo me... Niego todo, niego todo. No pasó. Niego todo. ¿Vos te das cuenta que hoy vos sos un sex symbol? Y sos uno de los sex symbol más feos que hubo en el rock. Sin embargo, hoy sos un tipo... Y hoy... Oh, no. Y hoy la mina se muere... No, no. Nuestra locutora hoy estuvo, pero no sabés lo que era. Era como una babosa arrastrándose... Bueno. Es por las letras, Roberto. ¿Cómo se lo... No, porque hay como un estereotipo del... Así, viste, del... Del rockero así como... Como del sex symbol argentino en el rock. Y hay que ser muy lindo en el rock nacional, ¿no? Es difícil ser muy lindo. En la época de Spinetta, las minas morían. Sí, pero es muy difícil. Hay muy pocos. Pero vos te acordás que vos siempre, por ejemplo, no solo tuviste un look... Yo lo digo en chistes, lo de feo y todo, pero digo... También tiene una forma de cantar que mucha gente decía... Ah, no soporto cómo cantar el babosaño. Y yo decía... Este tipo es diferente, este tipo es diferente. No, no, no. Porque todos quieren que cantes de una manera. La otra gente representa una mitad de tu cerebro que dice... No, esto no lo soporto. Sí. Esto lo amo, lo soporto. Es verdad, es verdad. Es toda una cosa que pasa dentro de tu cerebro. No pasa. No pasa. Vos decís que lo que me pasa no está pasando afuera. No, no. Es una lucha interna de tu cerebro. Que te gusta o no te gusta, me gusta o no me gusta. Lo odio, puto, no puto, puto, no puto. Algo así. Pero no está pasando entonces. No. La gente es re feliz. Bro. Todos se acostumbraron. Pueden traerlo más seguido, por favor. Y soy lindo, soy hermoso, como dice en mi canción. Preguntale. Preguntale a la computadora. Te va a decir. Preguntale a la computadora. Para Godoy. Godoy. ¿Es lindo? Sos hermoso. ¿Viste? ¿Ves? ¿Vos te ves? ¿Ves? ¿Cómo se le armó este? Es increíble. Tenemos los momentos patéticos, los considerados momentos patéticos de rock. ¿Me pueden acompañar? ¿Cómo no? Por favor. Gracias.